Buenas tardes y bienvenidos a Té con Té. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no me iba de ahí, ¿eh? Tenemos un programa maravilloso que ofreceros. Os voy a enseñar una foto para daros una pista. Ana Mazueco me va a poner una foto en el video world, que, bueno, soy yo, ¿no? Qué guapa estoy ahí, ¿eh? No, pero esa foto es una pista. Esa foto está hecha con pequeños trocitos y cada trocito es una foto de las personas que van a estar aquí esta tarde. Es nuestra manera de hacer un homenaje a ellas. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos trocitos de estas dos personas. Han sido parte de nuestra cultura. Hemos crecido con sus canciones, con su música, nos hemos enamorado con su ritmo. ¿Quién se esconde? Ana Mazueco, ¿quién se esconde detrás de todas esas pequeñas fotos? ¿Me la pones? Azúcar Moreno, Encarna y Toñi Chalazar. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, guapa! ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Me arriesgo la foto sin creciosa! ¡Bienvenida! ¡Madre mía! Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar por explicar lo guapa que estáis. ¿Algún pacto habéis hecho con el diablo o con alguien? Bueno, eso se suele decir cuando vienes a un programa de televisión, pero la verdad es que nosotras no hacemos nada especial. Y no nos vemos igual, ¿eh? Porque hemos estado mirando fotos de hace unos años atrás y los años se notan. Estamos bien, pero... Ellas están esta tarde con nosotras para presentarnos su último trabajo. Treinta años de carrera que se dice pronto, ¿cómo han pasado? Cada vez que escucho treinta años me entran temblores. Temblores por un sentido y luego alegría por otro, ¿no? Porque tener una carrera tan larga y tener tantos años de gracias a Dios de éxito y acompañados del público, la verdad es que es una alegría enorme, ¿no? El disco se llama punto de partida, el trabajo, el single se llama punto de partida. ¿Estáis empezando de cero las dos en todos los sentidos y a todos los niveles? Hombre, de cero no, de cero no porque son treinta años de carrera y de cero es imposible, pero sí estamos en un punto de partida nuevo en nuestras vidas. Eso sí que es cierto, bueno, por muchas cosas, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado en nuestras vidas, bueno, malo. Entonces sí que es verdad que ahora mismo estamos en ese punto de partida que hemos retomado, pero que sinceramente... Sabéis una cosa, os tengo que contar una cosa, aquí somos todos verdad en este programa, lo contamos todo. Yo hoy estaba muy nerviosa porque digo, no sé si es verdad que se llevan tan bien o si es que esto es porque han vuelto profesionalmente y tal. Porque ha habido veces que he tenido que entrevistar a alguien que me han dicho, no se llevan muy bien, no intentes... Y me han dicho todo el mundo, que sí, que están mejor que nunca. Mejor que nunca, mejor que nunca, o sea, además en la entrevista previa yo lo he dicho. Hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Y esto que nos ha pasado a nosotras nos ha unido muchísimo más. Hay más respeto, hay más comunicación, tenemos confianza la una con la otra, cosa que antes a lo mejor no había. A nosotros nos ha venido genial. Ahora quedáis las dos solas, antes quedabais con muchísima gente para cenar y para compartir, y ahora os escapáis las dos solas para charlar. Sí, la verdad es que sí, que lo hacemos mucho, yo creo que hemos reflexionado mucho. Y yo creo que cuando las cosas pasan en la vida de las personas, en este caso como nosotras, que somos hermanas, pero que hemos trabajado toda la vida juntas, pues hombre, conlleva muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que ahora hemos reflexionado, yo creo que estamos mucho más maduras en relación a todo lo que nos ha sucedido. Y lo vemos desde un punto de vista mucho más maduro, decir, bueno, se ha pasado esto y hemos retomado de una forma mucho más natural y mucho más distinta. No, yo le decía a ella, oye, si a ti te molesta algo, se lo dije a lo que en un coche que veníamos, digo, mira, si a ti no te apetece el mundo, un día me lo dice, o a mí no te apetece, oye, nos vemos, que estamos cansadas, mira, no me apetece. Vamos, que es un asco, que hablas las dos, no, tú primero, no, no, tú primero. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que también te das cuenta con todo lo que vives en la vida, cosas feas y cosas buenas y cosas malas. Al final te das cuenta que dices, pero, ¿qué sentido tiene llevarse mal? Si lo más importante en la vida es la salud. ¿Sabéis una cosa? Una vez discutí yo con mi hermana, y nos duró tela también, estuvimos cinco meses, por lo menos, enfadadilla, mucho, demasiado. ¿Vosotros habéis estado seis años? Sí, seis años. Y yo me acuerdo que cuando nos reconciliamos, yo, esa cosa de tengo la razón, esa cosa tan absurda de tengo la razón. Qué horror eso de la razón. Y me acuerdo cuando nos reconciliamos, yo pensaba, tengo la razón, pero he perdido una hermana. Claro, claro. Y no puede ser. Entonces, en el fondo, habéis dejado demasiado tiempo, ¿no? Pero nosotros sabíamos, en el fondo, que no nos habíamos perdido, las dos. Sabíamos que era una cosa, lo que dices tú, ese falso orgullo que te hace llevarte hasta esta situación. En el fondo sabíamos que íbamos a volver, porque nosotros, por separado, musicalmente hablando, tampoco vamos a ningún sitio. Y luego, como hermana, tampoco, porque mi mejor amiga es ella. Ahora nos vamos de fiesta, nos vamos para acá, nos vamos para allá. ¿Con quién mejor que con ella? Mira que soy diferente. Eso sí, la noche y el día, porque el otro día me la llevé de fiesta, bueno, de fiesta, primero a cenar, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo como... Oye, carna, que vámonos a tomar por ahí algo. Ya estaba ella, dice, no, 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 no. Fuimos a cenar y luego fuimos a un sitio a ver, bueno, tal, flamenquito y tal. Y después de ese se quería a otro lado. Y me dice, carna, vamos para acá. Digo, mira, Toni, yo ya aquí cierro el chiringuito, porque es que yo ya no... No, perdona, es que eran las dos menos cuartos. Eran las dos menos cuartos, sí. Claro, ¿no? Pero es que... Antes va en pierna a dos menos cuartos. Pero también te digo una cosa, Antonia, y reconocelo a ti, seguirte el ritmo a ti no es fácil. Bueno. Hemos dicho que nos vamos a decir las cosas... Sí, sí, vamos a ser sinceras, vamos a ser sinceras. Pues lo hacemos ya una vez por todas. Claro. Es que es verdad. Hemos visto la primera discusión directa. No, pero luego yo el sábado me volví loca y me fui con una amiga y me acostaba a las 7 de la mañana. Claro, es que su horario es ese. Porque a mí me gusta bailar, pero desde... Yo no bebo, yo no hago nada, o sea, yo no tomo nada de alcohol. Va al gimnasio muchísimo. Todos los días voy al gimnasio, ya lo sabe, yo soy una persona súper sana. Pero me encanta bailar y no baila. Sabes que a las 6 de la mañana lo que te encuentras por Madrid son iglesias abiertas, misas de 6 de la mañana, hay gente con los maletines para trabajar, biblioteca, ¿no? Pero bien que se está también por ahí que dicen, mira, me lo estoy pasando bien, bailo como una loca. Eso es verdad. Porque eso sí, yo me pongo como las locas. Yo escucho la música y me subo, y se suben hasta las hojó. Ahí me subo yo, señores. Pero nos tiene que decir dónde lo hace para ir todos, ¿eh? Bueno, vosotros sois de orígenes en Badajoz. O sea, vuestra familia es de Badajoz. Sí, nacimos a ese. ¿Y con qué edad os acordáis del traslado desde Badajoz hasta Madrid, Vallecca, o eras muy pequeña? Si no, no, si nos acordamos, es más, yo me perdí todo, me acuerdo. Yo me perdí y me quedan tirando un posto. Bueno, nos perdimos las dos. Bueno, nos perdimos las dos, pero a mí me quedan tirando un posto. ¿Por qué? Perdimos las dos. Pues yo qué sé, porque esta mujer siempre se mete en lío. De pequeña siempre había que sacarle las castancias del fuego, porque ha sido muy revoltosa, ha sido muy inquieta, y cada vez que se escapaba, siempre formaba un lío. Bueno, vamos a hablar de vuestros orígenes, de vuestra familia, porque la verdad es que queremos conoceros de verdad. Pero antes, os hemos hecho este regalo, que es un trabajo que han hecho nuestros compañeros sobre esos 30 años de éxito tras éxito. Vamos allá. Las hermanas Toñi y Encarnas Salazar nacieron en Badajoz, y desde pequeñitas han llevado el arte en las venas. Siendo tan solo unas adolescentes, cantaban con sus hermanos los Chunguitos, hasta que en 1984 lanzaron su primer álbum como Azúcar Moreno. El éxito fue increíble, tanto que en el año 90 nos representaron en el Festival de Eurovisión con la canción Bandido, quedando en quinto lugar. Tus ojos bandidos robaron con cuentos la sangre y la vida de mi corazón. A pesar de los problemas técnicos que vivieron en Croacia, ambas salieron airosas con su gracia y desparpajo. Estas dos mujeres revolucionaron el mundo de la canción con su impresionante físico, sus sensuales movimientos y sus temas llenos de ritmo. No solo España se rindió a sus pies, también en Estados Unidos y América Latina consiguieron situarse en los números uno con canciones como esta. En 2007, el dúo anunció su retirada temporal de la música. Mientras Encarnas se recuperaba de una dura enfermedad, Toñi seguía con su carrera en solitario. Pero pronto la prensa se hizo eco de los problemas personales entre ambas. Han tenido que pasar seis años para verlas de nuevo juntas y felices. Azúcar Moreno ha vuelto con más fuerza que nunca. Su nuevo trabajo, punto de partida, es tan solo el principio de una carrera que vuelve a estar en primera línea. Esta tarde, el plató de Té con Té se llena de gracia y salero con las hermanas más atractivas del panorama musical. Hoy nuestra realizadora va a tener complicado darnos paso porque suena la música y nuestros compañeros de sonido. Treinta años que los ves en ese reportaje, no sé si han pasado demasiado deprisa, ¿no? Pues fíjate que sí, porque cuando lo dices sí que es verdad que tomas conciencia de que son treinta años, pero cuando estás en la vorágine del... Claro, porque tú enganchas un disco con otro tras año, una gira tras otra, entonces se te va pasando el tiempo y no te vas dando... Bueno, nuestros hijos han crecido y no nos hemos dado ni cuenta. Pero yo creo que por eso, porque estás tan... Hablarnos de vuestra infancia, por favor, ¿cómo era? ¿A qué se dedicaban vuestros padres? Pues mis padres se dedicaban a cantar y a bailar, porque trabajábamos por la noche. Eso te viene a ti, ¿no? De ahí me viene a mí la noche, de ahí me viene a mí la noche. Es una cuestión genética, no es que tú te hayas trabajado el tema. A mí me encantaba. Entonces mis padres se iban a un tablao, al café de chinita, a otro más que no me acuerdo, y cantaban para la gente de dinero. De postín, ¿qué se decía? De postín. Y nos buscábamos la vida así. Y la verdad que nos lo buscábamos muy bien. Tú, yo siempre veo a la gente con arte por la calle, a los gitanos con arte, buscándose la vida y siempre veo una jarta de chiquillo alrededor. Érais vosotros, ¿no? Claro, nosotras sí. En la calle Chegaray, y nosotras nos íbamos por todos los mesones que había ahí. Ella se vestía de hombre para bailar. Yo me vestía de hombre para bailar. Mi padre, Juan de los Chunguitos, y José y Enrique, que murió, hacían fiestas para excursionistas, esos americanos, y buscaban a gente que bailaba. Entonces, una vez mi hermano se puso malo y no podía bailar. Entonces, me pusieron a mí las botas, y lo que es un traje de bailador, el chaleco y los pantalones. Y estuve bailando toda la noche, y bueno, los americanos, extranjeros que había, me daban dinero, me lo metían en los bolsillos. Fue ese disfrazó de hombre, y yo de limpio botas. ¿Por qué? Porque mi hermano, el de los Chunguitos, José, él era limpio botas de toda la vida. Entonces, yo un día, como soy muy curiosa, yo dije, déjame un momento a ver cómo es esto de limpiar. Me cogí la caja esa que tenía, ¿te acuerdas? Sí, la de limpiar, sí. Y empecé a limpiar botas. O sea, nosotros hemos hecho de todo. Yo es que viéndote la cara, te veo de todo, lo que te propongas, de limpiar botas. Yo vendí, mira... Y hemos vendido loterías. He vendido loterías, ajos, cebollas, pimientos, eso sí, vendía la cebolla y los pimientos. ¿Cómo lo hacía? Pues por la calle me ponía con el cesto y decía, cómprame la cebolla que te va a aceptar muy bien. Y vendía todas las cebollas, y la lotería la vendíamos todas, nos lo ponemos aquí en el este. Sí, es verdad. Y claro, eso que dicen de los gitanos, que cuando una gitana te hace una maldición, yo les decía, como no me compres el décimo, te hace una maldición muy mala. Todos me compres el décimo. Por el miedo. Por el miedo me daba. Una solo se queda con los recuerdos bonitos de la infancia, sobre todo si ha tenido un hogar con amor. Total. Pero yo no sé si vuestra infancia fue en algún momento dura, no sé si hubo mucho tiempo para ir a la escuela, mucho tiempo para jugar. No, para eso no, para la escuela no, pero para ser felices, todos, hemos sido niñas muy felices, con pocos estudios, porque lo que dices tú, antiguamente tenías que o estudiabas o comías. Claro. Y nosotras comemos. Entonces dijimos, ¿cómo? Estudiamos lo justo, lo básico para sobrevivir, pero una infancia súper feliz. Hemos encontrado una foto. No, hombre, hemos encontrado de cosas, pues no sabéis lo que es. Ay, sí. Esa foto... Bueno, esa es muy fuerte, esa foto. Me la cuenta. Porque mira, yo con las zapatillas estaba en la casa, que yo estaba en la casa, que estaba fregando, y vino el lector a hacer una foto a los chunguitos, y dije, ¿cómo? Como ya queríamos nosotras ser artista. ¿Quiénes estáis ahí en esa foto? Pues mira, están los chunguitos, Juan, José y Enrique. Estoy yo, está mi hermano José, que está al lado. ¿No eres tú o José? No, no, yo soy la de las zapatillas. Sí, pero yo también llevaba zapatillas. No, pero las zapatillas que están por casa las llevo yo. Que yo también las llevaba. Ah, tú también. Claro, oigo, nada. ¿Habías fijado? Sí, sí, sí. Bueno, es que encima no vemos un Cristo. Y sí, en la familia. Yo soy esta de aquí, la de las zapatillas, y el que está a mi lado es José. Sí, mira, es José, sí. Un hermano nuestro que murió el pobre. Sí, los chunguitos y nosotras dos. Ahí estamos. Tengo otra foto. Vaya, hombre. A ver, ¿quién es esta niña? Ay, sí, sí, sí. ¿Sere? ¿Quién? ¿Sere? No. No. Es que no vemos nada, vemos muy poco. Mira, ahí. Ay, sí, mira, pero por Dios, qué cosa más. ¿Eres tú, Encarna? Anda, mira. Fíjate. No me lo creo. ¿Es ella? ¿O nos hemos confundido? No, 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 no. ¿Eres tú? Fíjate cómo estoy yo. Claro, tanto el saño, una ya se despinta. Es normal. Sí, sí, tú fíjate, madre mía. Pero fíjate que nosotras no tenemos fotos de bebé, porque se quemaron todas en Extremadura. Ahora, había una foto de las dos que se hubiera sido un puntazo ponerla. ¿Cuál? Estábamos desnudas. Pero claro, tenemos dos años. Ah, bueno. Tampoco pasaba nada. Eso es otra cosa. O sea, Antonia, no me asustes. Porque tenía una, la tía Maka. Sí. Tenía una foto que estábamos las dos en la calle. En Badajoz. Ahí. Y estábamos las dos en ropa. Ya empezamos nosotras con... Ve, pero es que ya desde pequeña ya se nos veía a nosotras que íbamos para otro... ...de Badajoz cogieron ocho hijos, ocho hijos, hasta Vallecas. Nueve. Nueve. Hasta Vallecas. Lo podemos poner, ¿no, Javi? Hemos ido a Vallecas para buscar y con una guía muy especial que nos ha enseñado vuestros orígenes de una manera muy especial. Vamos a verla. Hola. No lo esperáis, ¿verdad? Pues mira, chicas, no tengo nada más que deciros. Mira dónde estamos. ¿Cómo? ¿Reconocéis esta puerta? Bueno, pues sí, nuestra casa, nuestro barrio, de donde hemos salido y entrado mil veces. De donde vosotras, por cierto, saliste para el Festival de Eurovisión. Y eso fue un excitazo. Por cierto, ¿te acuerdas que los vecinos ya nos regañaban porque hacíamos unas fiestas gitanas flamencas que no se podía aguantar? Ahí ponen los chunguitos. Que eso no se olvidará jamás. No se olvidará jamás. Bueno, Juana, ¿cómo estamos? Me encantó mucho. ¿Qué tal? Pues aquí, recordando viejos tiempos. Muy emocionada, muy emocionada porque está nuestra gente, está nuestra gente en nuestro barrio. ¿Y los hermanos qué? Los hermanos muy bien, gracias a Dios. Sí, me alegro mucho. Bueno, chicas, pues, ¿qué deciros? Ahí en letrero lo dice Juan Navarro. ¿Os acordáis de esta calle donde nos hemos criado? Donde esta carreterina que hay aquí la pasábamos para ir al mercado. ¿Dónde comprábamos tanto pollo? Pues esa es, que me llevabais de la mano, ¿acordáis? Pues esta carretera la hemos cruzado mil veces. Mil veces para comprar en el mercado de toda la vida. Mi madre venía aquí, luego las hermanas y luego pues todos juntos. Cada vez que vengo aquí, se me pone un nudo aquí que no lo puedo evitar. Fueron buenos tiempos. Sí, buenos tiempos. Aquí estamos, a ver si os acordáis. Os va a traer recuerdos muy bonitos. Porque este es el bar del Paramés, donde veníamos a desayunar, donde estábamos con el Lope, con el Boni, cantando, bailando muchas veces con los chunguitos, aquí todos juntos. Y la verdad es que éramos la familia más feliz del mundo. La más feliz del mundo, con nuestro canto, nuestro baile y nuestra casita. Espero, hermanas, que os haya gustado la sorpresa, que para mí ha sido un placer y muy emotivo el estar en nuestro barrio, volver a los recuerdos y volver a la historia de los Salazar. Y aquí salió. Chicas, un beso muy grande. ¡Qué guapo! No puede ser, éramos una familia muy feliz, ¿no? Éramos y son... Sara, ¿andas por aquí? Sara Salazar. ¿Dónde estás? ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Qué tal! ¿No lo esperabais, no? ¡No! ¡Qué tal! ¡Hola, cariño! ¿Qué tal? A ver, ¿no le presentamos? ¡Venga, venga! Bueno, ¿cuántos años os lleváis? ¿Perdona? ¿Cuántos años os lleváis? Yo llevo ocho. Pues yo llevo dos más. Sí, tampoco son tantos. Nada, nada, solo un poquito. Los años están en la cabeza todos. ¿Cómo has ido criarte con esto? Pues entre las dos, imagínate, pues... La verdad que me han enseñado muchísimo a nivel personal y a nivel artístico. La verdad es que no me puedo quejar de hermana. Si eras la chiquitilla, eras la... La misma, la misma. La misma de la casa, ¿no? Claro, sí, es verdad. En vuestra casa, ¿quién era? ¿Era una familia tradicional gitana o vuestros padres eran modernos y aceptaban ciertas cosas? ¿Cómo era el ambiente familiar? Tú fíjate que eran gitanos, pero digamos que eran unos gitanos con una mente un poco más abierta a ciertas cosas, ¿no? Nuestros padres, la verdad es que tanto mi madre como mi padre eran personas que entendían que nosotras salíamos, teníamos que hacer... O sea, no nos regañaban y decían, hija, esto está mal, no. Siempre nos decían, oye, con los pies en la tierra y tal, pero siempre vivir vuestra vida y hacer lo que vosotras sintáis. Eran muy liberales. Sí. Muy liberales. Nosotros somos modernos todos, sobre todo nosotras. Sí, eso es verdad. Éramos muy adelantadas a nuestro tiempo, vivíamos en una comunidad de gitanos, pero nos saltábamos todas las leyes, porque nosotros teníamos nuestras leyes, las nuestras, eran nuestras. Decían, ¿cómo? Que a mí me gusta un chico de gano gitano, ¿y por qué no? Porque odiamos eso del racismo, del clasismo, todo eso, decir, no voy a salir con un chico payo, porque a mí eso me daba igual. Y nosotras rompimos todo eso. Y mis padres lo entendían. Hubo algún... A mí mi jefe me dice, a ti para ser gitana lo que te hace falta es, lo único que te hace falta es ser gitana. Claro. Porque es verdad que me apasiona la cultura gitana. Es una cultura muy bonita. Hay costumbres muy bonitas y otras que me parecen más duras. Sí, claro. Pero, por ejemplo, una boda gitana en vuestra familia ha habido, en vuestros hermanos, es decir, ¿vosotros habéis protagonizado alguna boda gitana? Sí, claro, la hija de mi hermano Juan, de los Chunguitos. No, y mi cuñada, la mujer de Juan de los Chunguitos, o sea, se sacó el pañuelo y todas esas cosas. Porque la gente de nosotras tiene un concepto y tiene una idea que no es. Dicen, es que son demasiado modernas. No. Nosotras no somos muy modernas. Nosotras somos gitanas clásicas, normales. Lo que pasa es que entendemos la vida de otra forma. Mi familia ha pasado, las niñas nuestras, las mujeres, han pasado por la prueba del pañuelo también. Nosotras no, pero porque lo decidimos así. Porque yo lo veía absurdo decir, bueno, yo le daré el pañuelo a quien a mí me dé la gana, ¿no? Claro, claro, claro. Tenemos un mensaje precioso de la parte que nos falta en este plato, los Chunguitos. ¡Ale! ¡Ah, bien! Oye, estáis en un programa muy bonito. Muy bonito, que la gente se va a ver. Muy bonito, que la gente se va a ver. ¿Y tú también? La gente se va a ver. Y la vamos a pasar genial con vosotras. Vamos a pasar una tarde increíble con vosotras. Muy bien. Y muy bonita. La presentadora es encantadora. 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 Y os mandamos un beso y un abrazo y que Dios os bendiga mucho. 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 ¡Ale! No se lo he entendido mucho, pero bueno. Sí, se ha entendido, no lo hemos entendido a nosotros aquí. No, no lo he pensado en las noches buenas en vuestra casa, que tiene que ser la caña de España. Vosotras tres, los Chunguitos. Vuestro padre, que cantaba. Y nuestra madre. ¿Vuestra madre, vuestro abuelo que era, que tocaba la guitarra? Sí, la abuela. Teníamos una abuela, la madre de mi padre. Ana se llamaba nuestra abuela, que eso era increíble como tocaba la guitarra sin haber ido a ningún sitio a estudiar y cogía una guitarra y te podíamos morir como tocaba la guitarra. Era increíble. Sí, 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 era increíble verla tocar, era, vamos, y tocaba de verdad. Verla vestida así, porque era como la típica abuelita con el pañuelo negro, vestida de luto y con la guitarra que era como Paco de Lucía. Es verdad que sí. ¿Sabes? Tocaba fenomenal. Tremenda, tremenda. Era una artistaza. La verdad es que tenemos una familia de artistas, es verdad, ¿eh? No porque sea mi familia, pero es que llevamos la música en la... En la sangre. En la sangre. Sara ahora va por libre, has dejado ahora a Zani y estás por libre, vas a presentar un trabajo maravilloso, ¿no? Con una canción buenísima de... bueno, con un orgullo muy grande de haberlo hecho, un homenaje a Lola Flores y la verdad que muy contenta. Algo tiene tú en la vista, en la mirada. Yo tengo aquí el escaneo que no se puede aguantar, la verdad es que sí. Hay una cosa que he leído vuestra y decíais, en los años de 130 conciertos, esos años de descubrir el mundo, eran los años en los que fuisteis madre. Sí. Y eran los años en los que alguien tenía que estar ahí al lado de vuestros hijos, ¿no? No, no. Una niñera, ¿no? Bueno, sí, bueno, en este caso yo tuve la gran suerte, mi madre ya no vivía, pero sí tenía a su abuela por parte de padre, y entonces tuve la suerte de que, bueno, cada vez que yo tenía que viajar, ella venía y se quedaba con mi hija y digamos que no ha faltado nunca una figura familiar, para que ella no se sintiese un poco tan extraña y tan sola, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que el trabajo de los artistas es así, o sea, no te puedes permitir otra cosa. Es tu trabajo, tienes que viajar mucho tiempo fuera y tus hijos te ven bastante poco. Tienes una hija, ¿no? Tengo una hija. ¿Se llama? Carolina. Carolina, buenas tardes. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo puedo creer? ¡Buenos! La primera vez. Mira, mira, lo puedo creer. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Dile a tu madre todas las cosas que me has dicho a mí por teléfono, eso de lo que tú quieras decirle. Ella lo sabe perfectamente, que bueno, que para mí es el mayor referente del mundo, que es un ejemplo de seguir en todos los sentidos, como mujer, como artista y como madre, por supuesto. Y que nada, que la admiro muchísimo y que la quiero con toda mi alma. ¡Olé! ¡Olé! Carolina. ¡Qué bonita, por favor! Carolina. Carolina, mamá dice que en casa la tenéis muy mimada, papá y tú, y que está muy emocionada, yo creo que con el último regalo que le habéis hecho, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que procuramos mimarla mucho porque, bueno, ella se lo merece. Y bueno, sí, siempre que podemos, pues algún detallito, hombre, como tenemos con mi padre, conmigo, y sí, procuramos tener detalles con ella, claro que sí. ¿Qué te han regalado? Lo último que te han regalado los dos. Me he regalado un anillo muy bonito hace nada, pero no sé por qué, porque no había ninguna fecha para celebrar ni nada. ¿Y qué portaba igual esos anillos? Sí, pero bueno, que me sorprendió mucho por el hecho de no tener que celebrar nada, ¿no? Pero de verdad que estoy emocionada porque mi hija nunca ha entrado en un programa de hablar de televisión, jamás, no le gusta, yo eso lo respeto mucho porque a mí me gusta como es y me ha sorprendido mucho. Pues sabes que quería haber estado aquí, pero como está trabajando, tiene la mala costumbre de trabajar, ¿verdad, Carolina? Sí. No ha podido venir. Carolina, yo quiero que me cuentes, cuando entra una enfermedad en una casa, o une muchísimo o desune y descubres cosas de la persona a la que quieres que no sabías. ¿A ti qué te ha enseñado tu madre? ¿Qué has descubierto de tu madre en todo el proceso? Bueno, yo todo el proceso lo viví de una manera muy cercana porque, bueno, además soy hija única, entonces también fue una edad muy complicada, yo tenía 17, 18 años, entonces me pilló la verdad que mucho de sorpresa. Y, bueno, al principio, pues te lo tomas de una manera muy mala, muy dura, pero luego, ahora que ha pasado el tiempo, la verdad que valoro muchísimo lo que me ha enseñado mi madre y yo solo espero poder llegar a ti algún día, aunque sea la mitad de fortaleza que tiene ella, porque es admirable la fuerza que tiene y cómo, aun estando ya mal, te intenta sacar una sonrisa a ti, intenta que tú no estés mal. Es, bueno, es impresionante. Yo solo espero algún día ser como ella. Desde luego. Bueno, bonita. Gracias por entrar por teléfono. No queremos entretenerte mucho, Carolina, porque sé que estás trabajando y los jefes son como son. Vale, vale. Bueno, que te quiero mucho, te amo con toda mi alma y que te admiro yo a ti como hija también. Yo también. Te quiero. Te quiero. Teníamos la llamada de Borja, pero Borja, cógenos el teléfono que has dicho que ibas a entrar. Está comunicando, hay que ver los niños cómo hablan. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Llama a tu hijo. ¿Cuánto está? Esa, esta. ¿Dónde está? Allí. Aquí. Borja, llama. ¡Tapa, llama! Hombre, después de que Carolina le ha dicho eso a su mamá. Le falta a ella, claro. Pues hombre, falto yo. Como no me llames esta noche, prepárate que no cenas. Eso bien. Bueno. Creo, creo que no va a ser la única. La cocina no es su fuerte, creo que... No, es que creo que la que no voy a cenar voy a ser yo, porque yo no cocino nunca. Es al revés. Hace unos platos. Tú no sabes los platos. Este niño viene para chef. Pues mira, que lo haga. Yo se lo digo, hijo, tómatelo en serio, que los chefs ganan mucho dinero. Pues sí, más que los artistas, yo creo. Hay una cosa, hay una cosa que tu hijo es el hombre de tu vida. Total. Mira que has tenido algunos, pero tu hijo es definitivamente el hombre de tu vida. Es el que no se va nunca. Los demás van y vienen, pero este está siempre. Claro. Creo que es el que más se ha alegrado de vuestra reconciliación. Sí, sí, porque es un niño. Borja es... Estaba esperando este momento como nadie. Porque él adora a su tía, y él me adora a mí, y adora a la familia. Vernos juntas, para Borja es la alegría más grande de su vida. Escúchame, los amigos que tenéis, tenéis amigos comunes. Sí, claro. Gente que os quiere muchísimo. Mira, yo os veía en programas de televisión y yo decía, hay tanta pasión ahí en esa bronca, que se siguen queriendo igual. Sobre todo en ti, porque ella tú sabes que es más moderada, pero sobre todo en ti. Y los amigos no intentaban mediar. ¿Quién ha intentado arreglarlo? ¿Quién ha estado ahí con vosotros? Hombre, mucha gente, mucha gente, por ejemplo, aquí está un amigo nuestro, Luis Royán. Luis ha estado siempre... Yo salía más con él, porque yo siempre salgo más que ella. Y Luisito siempre estaba y decía, no, no, Azúcar Moreno tiene que volver, sí o sí. Él ha esperado también este momento muchísimas veces, y ha luchado mucho también. Ya, Toñi, llama Encarna, porque Encarna, cuando la conoces, Encarna no te va a llamar, porque es como más para adentro. Y como tú nomás para afuera... Que me lo cuente él, ¿no? Venga. Luis Royán, ¿está usted por ahí? ¿Dónde está? ¡Ve aquí, te adiós! 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 ¡Besos! ¡Tengo que dar besitos a las tres! ¡Qué bonito lo de mí! ¡Oye! Lo que habéis conseguido hoy no lo ha conseguido nadie. Te lo juro que me ha sorprendido mucho, porque mi niña no entra en ningún lado. Buenas tardes, por cierto, ¿eh? Tú no sabes el poder de persuasión que tenemos. Te lo juro, por Dios, me ha sorprendido mucho, pero se lo juro, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba en mi vida. Y Borja sin llamar. Y Borja sin llamar. Ya le dejé un mensaje, ya le dejé un mensaje, tú no te preocupes que llamará. Escúchame. Tienes a todo el plato, pero es que lo que no se ve, lo que ustedes no ven, que es la parte de atrás de los compañeros, está todo el mundo así, pendiente, a este sofá, que no se puede aguantar. No se puede aguantar. Bueno, a ti te hemos traído porque yo sé que tú eres amigo de toda la vida y tú sabes todo lo que crees. Tú me ha traído que estaba yo por aquí, por el pasillo. ¡Que no! No, ya me siento. Y tú has estado ahí todo el tiempo con una amistad fantástica, ¿no? Cuéntanos cómo son realmente. Sobre todo son, aparte de ser dos grandes personas, que esa es la parte a lo mejor que todo el mundo ve la cara pública, ¿no? Que es la artista, y yo no voy a decir ahora quién son Azúcar Moreno porque lo saben todo el mundo. Por cierto, tendríais que saludar que están poniéndolo ahí en todos los tuits, en todas las cosas, en los Facebook. Vamos, a Latinoamérica. A toda Latinoamérica, que también, claro. Que nos vamos en el tiempo, que nos vamos. Son muy diferentes, muy diferentes. Son muy diferentes, pero se complementan muy bien. Yo creo que la serenidad que tiene Encarna le viene muy bien. Que no tiene tanta, que parece mucho, pero no tanta. Oye, también tiene su carácter, su cosa, y además muy divertida, ¿eh? Que luego siempre parece como... Está a sembrar, como se dice en nuestra tierra. Sí, está a sembrar, sí. Y ella, ella, ella no está bien. Está todo bien. ¿Qué? ¿Cómo que yo no estoy bien? No, vamos a ver, ella es la... Yo sé cómo soy. Ella es Tony Salazar. El que me quiera, me quiera así, y punto. Y el que no, que se vaya, a todo el tiempo. Sobre todo... Cuéntame en el detalle de los pendientes. Claro, sí. Hoy la he visto por los pasillos, esta mañana la he visto por los pasillos, digo a mi Tony y le digo, te tienen que contar, porque claro, todos los comienzos son grandes estrellas, aparte ellas dos, que han sido el número uno no solo en España, sino en todo el mundo. Además han impuesto moda, porque salía una portada de un disco de azúcar moreno y ellas eran tendencias. El pelo, las vestimentas, los mejores diseñadores le hacían la ropa, pero no todo fue así desde un principio. Por favor, que le cuenten a toda la gente que nos está viendo ahora mismo ese maravilloso momento, Tony. De las bolas. De las bolas, porque claro, al principio no había... A mí no había dinero, y entonces ellas vieron unos pendientes muy bonitos. Un par. Un par. ¿Qué hicieron? Una en una oreja y la otra en la otra. Porque nada más quedaba... ¿Cómo fue eso? Porque queríamos comprar uno para cada una, pero fuimos a Tisemolina, a Cascorro. Es que el presupuesto no lo dejábamos. Y el presupuesto, nada, nada, había tres duros. Entonces dijimos, miran, carna, como nosotros somos muy modernas y vamos a imponer moda, nos vamos a poner un pendiente cada una y a tomar bien y esto, ¿verdad? ¿Tú no sabes lo que fue la portada? Eso sí, los moños, ¿cómo eran los moños? Bueno, los moños... Entre el moño y el pendiente. Mira, 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 mira. Ves, en las bolas azulitas están las... Es que parecen dos bolas de Navidad. Sí, que parecen de Navidad, ¿verdad? Parecen de Navidad. Pero bueno, en aquel momento se llevaba y hoy era un puntazo. Bueno, pues nos colocamos una cada una, ya está. Porque no había más. A mí me gusta siempre hablar de los comienzos cuando alguien llega, porque eso es lo que más te enseña, ¿no? Sí. Habéis estado... ¿Lo pasasteis duro al principio? Sí, pero claro, por supuesto. Duro no, lo siguiente. Fueron un comienzo muy duro porque éramos nueve hermanos, era una familia muy, muy, muy humilde y había que luchar mucho para salir adelante. Sí, pero también teníamos momentos muy buenos. O sea, porque la gente dice, hemos pasado mucha fatiga. Pues claro, yo a mí no me importa reconocerlo. Pero también hemos vivido momentos de gloria muy importantes. Muy buenos. Claro, yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Que precisamente empezar desde abajo y ahora estar en un sitio como el que están y poder mirar atrás y decirte a ti mismo, a ti mismo en tu caso, mira todo lo que hemos conseguido. ¿Habéis sentido que vuestro arte siempre se ha respetado? Sí. ¿O al principio cuando actuabais en pequeños sitios sentíais que no se respetaba vuestro arte? No, mira, una cosa. El principio, la primera gala que hicimos como Azúcar Moreno, como dúo, fuimos a un pueblo de aquí de Madrid. Eso fue muy fuerte. Y nosotros nos gastamos el único dinero que teníamos para el vestido. Total, que llegamos allí y nos dice el manager, no podemos actuar. Y nosotros nos quedamos así. ¿Por qué? Y tú con el vestido comprado. Y yo con el vestido ya, que no me quité el vestido ni para dormir. Porque estaba enamorado del vestido. Y es igual. Porque entró una persona, una, y le digo, por lo menos no nos van a pagar caché, ni caché ni leches. ¿A casa? ¿A casa? Eso fue la decepción más grande de mi vida. Porque era la ilusión de nuestra vida, actuar en vivo y en directo. Pero para que tú veas lo que es empezar así, y sin embargo después giras por toda Latinoamérica, que por cierto, os reencontráis con Latinoamérica, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. En diciembre, si Dios quiere. Le mandamos un beso muy fuerte a todos ellos. En diciembre. En diciembre estaremos por ahí, si Dios quiere. Toñi, tú imagínate lo que es. Un día Venezuela, un día Colombia, un día Ecuador, al día siguiente Estados Unidos. Y claro, ahora entenderán ustedes por qué yo decía lo de Toñi. Llegan a Colombia. El momento, un beso a todos los amigos colombianos, que todavía se están acordando de este momento que vamos a contar. El momento más importante del país, se paraliza el país, porque es la elección de la Miss. De la Miss. O sea, Miss Colombia. Sí. Y artista, o sea, en el momento que van a elegir, ¿quién sale? Azúcar Moreno. Ahí. En todo lo alto. En todo lo alto. Sale en ella. ¿Y qué dice Toñi? Buenas noches con... Venezuela. Bolivia. Buenas noches Bolivia. Buenas noches Bolivia. Madre mía. Eso sí. También tengo que decir una cosa. Es que acababan de llegar. Acababan de llegar. Coño. Ya vamos a una cosa. Pero es que acababa de llegar. La suerte de estar en Televisión Española es que tenemos el archivo de toda vuestra vida. Uy, ya, ya. Y entonces vamos a sacar ahora imágenes que hace tiempo que no vemos para que la comentamos entre todos. Azúcar Moreno y vosotros. Festival de Eurovisión. Ay. Año 1990. Qué maravilla. Y ocurre el fallo técnico más escandaloso de toda la historia de Eurovisión. ocurre esto. Ocurre esto. Eso... Sí, pero... Qué fatiguitas pasamos. Tienen una reacción muy buena. Pero cuéntanos qué pasó ahí. Contadnos qué pasó exactamente. La que formaríais detrás. No, el sonido... El sonido que no escuchábamos nada adentro. Ahora nosotros... La que formamos el íbamos atrás fue brutal. El Charlie, el negro... Le deseaste una maldición de las tuyas, ¿no? Yo... Bueno, maldición no, porque no me gusta maldecir a la gente. Nada más que a los que no te compraban los heridos. Solo, pero le dije, me cago en la madre que os parió, pero cuando hacéis esto... Nada más que eso. Perdón. Que no te entendería en nada, porque eso es donde... No, 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 no. Lo diré.